Estudio 1 Hamlet, Othello, Macbeth y Julio César, entre otras. Así que más que una presentación, nos queremos permitir unas consideraciones marginales en torno a la obra que dará comienzo dentro de unos instantes. Un dato curioso. ¿Saben ustedes que cuando nació Shakespeare, nuestro Lope de Vega tenía dos años de edad y el inmortal autor del Quijote XVII? Y es que queremos analizar algunos detalles del mercader de Venecia, precisamente a la luz de nuestro caballero de la triste figura. Don Quijote, todo idealismo, capacidad de perdón, tan desprendido de todo anhelo material, flecha lanzada hacia la meta de una quimera, donde todos los hombres serían como él mismo, soñador de Dulcineas, es la exacta contrafigura de este xilo cabaliento, vengativo, espíritu destruido por el odio. Pero del mismo modo que Don Quijote es universal, es decir, en él se puede encristalizar el anhelo de ideal de todos los hombres, de todas las razas, de todos los continentes del mundo, el personaje de xiloc no es privativo de una raza, de un país o de una época, es la avaricia y la venganza encarnados en un personaje. Uno se puede imaginar un Don Quijote samurái de una epopeya de un Japón milenario, de la misma manera que un xiloc, por ejemplo, anglosajón, que viviera nuestros días con teléfono y aire acondicionado. La grandeza de los grandes personajes literarios es esa precisamente, su universalidad, su pervivencia, su posible traslado de época o países sin perder un ápice de su verdad. Por supuesto, hoy xiloc no pediría una libra de carne, sino diez años y un día de cálcer quizás, y Don Quijote no alancearía molinos, sino posiblemente, no sé, supersónicos, superbombarderos cargados de cabezas nucleares, en sabe Dios qué pista de aterrizaje de qué aerodromo secreto. Pero, permítanme un pero, todas las obras, incluso la de los genios, están sujetas en lo anecdótico a las ideas generales de la época en que fueron escritas. Para Don Quijote los malos eran los turcos, para los personajes de la Venecia presentada por Shakespeare lo era otra raza, otra religión. Pero en definitiva, todos sabemos que no hay bien o mal genéricos, sino individuales, y que tanto los impulsos idealistas como las peores pasiones no son privativos de los colores o de las razas. Que si bien es muy cierto que las religiones ayudan a los hombres a salvarse, es cada hombre, cualquiera que sea su religión o su raza, el que hace la elección de su conducta. ¡Gracias! 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 No sé en verdad por qué tan triste estoy, y eso me preocupa. A vos decís os inquieta también, ¿Más de qué modo he llegado a adquirir esta tristeza? ¿Cómo la halleo donde di con ella? Aún lo he de averiguar. Se agita vuestro espíritu en el mar, donde vuestros bajeles de velas majestuosas, como ricos burgueses del océano, contemplan con desprecio a los humildes mercantes que se inclinan ante ellos. Crédeme, mi señor, si tanto hubiera puesto yo a la aventura, mis cuidados lejos tendría con mis esperanzas. Estaría arrancando hierba siempre para saber de dónde sopla el viento. Y yo lo mismo. Al enfriar la sopa, fiebre me traería mi soplido, pues pensara en los daños que pudieran los mares causarme un fuerte viento. Correr no hubiera mi reloj de arena sin pensar en bajillos y arrecifes, y no fuera a la iglesia sin que al ver la piedra del sagrado monumento no pensara en escollos peligrosos. Con que no se hable más. Ya sé que Antonio triste está porque piensa en esa carga. No, créedme, que gracias a mi suerte no he confiado todas mis empresas a un solo casco, ni en un solo rumbo. No son por tanto, no, mis mercancías las que me tienen triste. Pues entonces estáis enamorado. Quita ya. ¿Tampoco enamorado? Bien. Digamos entonces que estáis triste porque alegre no lo estáis. Y podríais igualmente reír, saltar, decir que estáis contento, puesto que no estáis triste. Más forjado el de dos caras. La naturaleza extraño ser es aforjado siempre. Aquí llega Basanio, vuestro noble pariente con Graciano y con Lorenzo. Adiós pues, que os dejamos ciertamente en mejor compañía. Nada de eso. Vuestro mérito tengo en gran estima. Buenos días, mis buenos caballeros. Señores míos ambos, ¿cuándo vamos a poder reír juntos nuevamente? Cada vez se os ve menos. ¿Os vais ya? Sí, nos vamos. Mas ya procuraremos que se unan vuestros socios a los nuestros. Puesto que Antonio Allastis, mi señor, os dejamos también. Mas, acordaos de acudir a la hora de cenar. No faltaré. Mas no tenéis, Antonio, muy buen aspecto. ¿La opinión del mundo acaso os preocupa demasiado? Por lo que es, tengo, Graciano, al mundo. Un escenario donde todo hombre desempeña un papel y el mío es triste. Haga yo el de bufón. Que las arrugas de la vejez con gozo y risa venga y antes con vino se caliente el hígado que el corazón se enfríe con gemidos. Tiene decir, Antonio, que una clase de individuos existe cuyos rostros como un agua estancada se recubren de una capa de espuma y que se encierran en un terco mutismo con objeto de crear una fama de sapiencia. Como quien dice, yo soy el oráculo y sin mi boca abrí ni un perro lat. Ay, Antonio, conozco algunos de esos que solo como sabios lo reputan porque no dicen nada. Tú no pesques con el cebo de la melancolía esa buena opinión de los más crédulos. Vamos, mi buen Lorenzo. Adiós, en tanto. Mi exhortación acabaré encenando. Y yo seré uno de esos sabios mudos porque Graciano no me deja hablar. Adiós. Por esta vez me haré hablador. A todos en Venecia le supera a Graciano en el decir de naderías. Y bien, decidme, ¿quién es esa dama a la que habéis jurado dedicarle una secreta peregrinación? Una rica heredera allí en Belmonte que es bella, pero más por sus virtudes. Se llama Porcia. Nadie la ventaja. No ignora el vasto mundo su valor, pues que los cuatro vientos hasta ahí hacen llegar de todos los confines famosos pretendientes. En sus sienes caen los rizos de sol como si fueran un bellocino de oro. Ay, Antonio, si yo tuviera medios suficientes para rivalizar con uno de ellos, algo en mí me pesaje a tal fortuna que sin disputa afortunado fuera. Sabes que está en el mar mi caudal todo y ni generos tengo ni dinero con que agenciarme suma alguna hora. Mas me queda mi crédito en Venecia y yo lo he de agotar para que vayas junto a tu bella Porcia hasta Belmonte. Averigua que yo he de hacer lo mismo donde hay dinero pues sin duda alguna se ha de obtener ya sea por mi crédito ya en atención a mi exclusivo mérito. A fe, Nerisa, que este cuerpo mío harto está de este mundo en que vivo. Razón tendrías, mi dulce señora, si fueran tan profusas las desgracias como lo son vuestras satisfacciones. No es dura, pues, mi situación, Nerisa. Ya ni puedo escoger a quien quisiera ni rechazar a quien me desagrada. Qué coartada está mi voluntad por el deseo de mi padre muerto. Vuestro padre fue siempre virtuoso y los santos a la hora de morir suelen tener buenas inspiraciones. Con esa lotería imaginada de los tres cofres de oro, plata y plomo para que quien escoja el que él pensare os gane a vos no hay duda de que tan solo acertará entre ellos rectamente aquel que rectamente os ame siempre. Pero, ¿hasta dónde alcanza vuestro afecto por esos pretendientes que han llegado? Está el primero, el príncipe de Nápoles. Sí, es un mozalveti sin juicio que no hace más que hablar de su caballo. Después tenéis al conde palatino que está frunciendo el ceño eternamente. Se le cuentan anécdotas graciosas y él ni se sonríe. Antes vendría a casarme con una calavera que con ninguno de esos dos galanes. ¿Y del señor francés? ¿Qué me decís? Puesto que lo hizo Dios pase por hombre. ¿Y el varón de Inglaterra Falconbridge? Nunca le dije nada. Pues no habla ni latín ni italiano ni francés y yo no sé de inglés apenas nada. ¿Quién ha de hablar con una efigie muda? Y lo raro que viste. Se compró el jubón en Italia, los grehuescos en Francia, una gorra en Alemania y los modales son de todas partes. El duque de Sajonia. ¿Qué os parece? Que me repugna cuando está sereno y cuando está borracho mucho más. Así que si colocas una copa de buen vino del rin sobre el mal cofre, segura estoy de que lo elegirá. No tenéis que temer, señora mía, pues que todos renuncian a la prueba y se vuelven sin más a su país. ¿Os acordáis, señora, de que en tiempos de vuestro padre vio un veneciano literato y soldado? Sí, Basanio. Creo que se llamaba de ese modo. Era quien más podría mereceros. Más llega aquí el criado. ¿Qué sucedió? Los extranjeros quieren despedirse. Ya ha llegado un correo de Marruecos que anuncia que su príncipe esta noche ha de llegar aquí. ¿Qué pasa? Vamos, Nerisa. Aún no se fueron unos pretendientes cuando ya hay en la puerta otro que llama. ¿Decís entonces que tres mil ducados? Sí, señor. Por tres meses. Tres meses. Está bien. Y de ellos, como os dije, saldrá fiador Antonio. Antonio. Bien. ¿Me podréis ayudar? ¿Me atenderéis? ¿Puedo saber cuál es vuestra respuesta? ¿Tres mil ducados? ¿Fiador Antonio? ¿Eso os he dicho? Sí. Antonio es bueno. Es que oísteis jamás algo en contrario. Oh, no, no. Mi intención era deciros que lo juzgo solvente. No obstante, sus recursos están un poco en duda. Tiene un bajel que va con rumbo a Trípoli y otro a las Indias. Supe en el Rialto que hay uno más en México, un cuarto con destino a Inglaterra y otros más esparcidos un poco a la aventura. Pero los barcos no son más que tablas y solo hombres son los marineros. ratas de tierra hay, ratas de agua, ladrones en el agua y en la tierra, es decir, los piratas y además las olas y los vientos y las rocas. Pero, a pesar de todo, él es solvente. Tal vez pueda aceptar su pagaré. Podéis estar seguro de que sí. Tengo que asegurarme y para ello habré de meditarlo. ¿Será posible que hable yo con Antonio? Si queréis cenar hoy con nosotros. ¿Para luego leer a Cerdo? No. Estoy dispuesto a... a comprar con vosotros y a vender. Con vosotros a hablar y a pasear más, comer y beber, no. Ni rezar. ¿Quién llega aquí? Precisamente, Antonio. Cuanto a un vil publicano se parece. Le odio por ser cristiano. Y más porque con cándida simpleza presta dinero gratis y así baja la tasa de interés que hay en Venecia. Si algún día lo tengo entre las manos, saciaré este rencor que le profeso. ¿Me escucháis, Siloc? Eh... Calculando estoy mis fondos disponibles y según lo que así de memoria conjeturo, oh, mi señor Antonio, Dios os guarde. aunque ni presto ni prestado tomo intereses, no doy Siloc ni acepto. Como he de suvenir a las urgentes necesidades de un amigo mío, romperé mi costumbre. Vos, Basanio, le dijisteis la suma que preciso. Eh... sí, sí, tres mil ducados. Por tres meses. Se me había olvidado. Sí, tres meses. Pero os oí decir que ni prestabais ni tomabais prestado en interés. No es esa mi costumbre. Y bien, decidme, ¿os hemos de quedar, pues, obligados? Eh... señor Antonio, con frecuencia alta, de mí hicisteis escarnio en el rialto por mi dinero y por mis intereses. Mas lo sufrí encogiéndome de hombros, pues la resignación es la divisa de nuestra raza. Me llamáis impío, perro asesino, y escupís encima de mis ropas judías. Todo ello porque hago uso de lo que es tan mío. Está bien. Mas... parece que mi ayuda necesitáis ahora. Bueno, va. Os acercáis a mí para decirme si lo... necesitamos tu dinero. Y lo decís vos. Vos, que escupisteis sobre mis propias barbas y me echasteis a puntapiés lo mismo que hicharíes de vuestro umbral a un perro vagabundo, os acercáis a mí en demanda de dinero. ¿Y qué he de responder? No debería decir pues qué, tiene dinero un perro. ¿Es posible que un chucho prestar pueda tres mil ducados? O me habré de inclinar humildemente para deciros esto. Noble señor, el miércoles pasado me escupisteis, tal otro me llamasteis perro vil. ¿Y por esta cortesía os habré de prestar tanto dinero? Y es muy probable que a insultar te vuelva, que te escupa otra vez y te rechace a puntapiés. Si has de prestar dinero, no como amigos tuyos nos lo prestes, porque cuando se ha visto la amistad, recoger intereses de un amigo, préstale al enemigo, que si quiebra, con mejor cara puedas exigirle el castigo. Mas ved cómo os ponéis, vuestro amigo quiero ser, ganarme vuestro afecto, olvidarme del ultraje con que antes me infamasteis, subvenir a las necesidades que os acucian, no recibir siquiera ni uno chavo de interés por prestaros mi dinero, y os negáis a escucharme. Es puramente bondad mi ofrecimiento. No sería, pues voy a demostraros tal bondad. Venid conmigo a casa de un notario, allí me firmaréis un documento, y tan solo, por broma, convenís en que si en fecha tal y en tal lugar no llegáis a pagar la suma o suma que expresadas están en el contrato, vuestra penalidad será fijada en una libra exacta de vuestra hermosa carne, ¿cómo, cómo? que podrá ser cortada y escogida de la parte del cuerpo que me plazca. Conforme, firmaré ese documento, y aún diré que el judío es generoso. No firmaréis por mita la escritura, prefiero continuar con mis apuros. Ah, hombre, no temáis, no he de incurrir en tal penalidad. De aquí a dos meses, es decir, uno antes que venza tal pagaré, espero reembolsos por triple del valor del compromiso. Padre Abraham, qué cristianos estos que al observar lo injusto de sus actos de la intención sospechan de los otros. Decidme, por favor, si falta el plazo, ¿qué gano yo exigiendo su castigo? Una libra, pensad, de carne humana, ni vale tanto, ni es tan provechosa como carne de buey, cabra o carnero. Si a tal extremo llevo mi amistad, es tan solo por poder ganar su afecto. Lo acepta, santo y bueno. Si no, adiós. Sí, sí, lo... firmaré ese documento. Nos veremos entonces al instante en casa del notario. Mientras tanto, dadle las instrucciones oportunas para ese divertido compromiso. Yo voy por los zucados al momento, una mirada a casa que quedose a la custodia de un bribón inútil y al punto soy con vos. Adiós. Adiós. Este breo se ha de volver cristiano pues va haciéndose amable. No me gustan buenas palabras en pensar villano. Un mes antes que el plazo haya vencido, mis barcos de regreso habrán venido. No os ofenda el color de mi semblante. Libre oscura que ha bruñido el sol de quien vecino soy, pues he crecido en un país más próximo a sus rayos. Venga aquí la más blanca criatura que en el norte lejano haya nacido, chacámonos los dos las incisiones por vuestro amor para probar que sangre, si la suya o la mía, es la más roja. En punto a mi elección no he de dejarme llevar tan solo por el delicado impulso de los ojos de una joven. La lotería, más que mi destino, habrá de decidir. De mi derecho a elección voluntaria me ha privado. Si no me sujetara así mi padre, vos, afamado príncipe, tendríais tanta ocasión de conseguirme afecto como cualquiera de los que conozco. Aunque solo esto sea, os doy las gracias. Conducidme, por tanto, lo suplico, junto a los cofres a probar fortuna. Juro, señora, que por conquistarte yo haría que los ojos más feroces inclinasen al suelo ante los míos. Vencería en bravura al corazón más atrevido de la tierra toda y le arrebataría sus osengos a la osa que aún los amamanta. Más aún, del león me burlaría cuando ruge de hambre por su presa. Mas si Alcides vencido es por su paje por la ciega fortuna, ¿acaso puedo perder yo lo que otro menos digno alcance y morirme de pena? Vuestra suerte debéis probar. Y, o bien no aventuraros a ninguna elección o jurar antes que si escogieseis mal no hablaréis nunca a ninguna mujer de matrimonio. Por lo tanto, pensad con prudencia. No hablaré, no. Llevadme hacia mi suerte. Antes vamos al templo. Tras la cena correréis vuestra luz. Seame entonces la fortuna propicia. A ella les dado hacerme feliz o infortunado. la conciencia se pondrá a mi lado si a mi amo el judío he de dejar. El diablo me tienta y dice, gobo, lancelot, gobo, haz uso de tus piernas y escapa. Y mi conciencia dice entonces, no, ten cuidado, honrado lancelot, desecha toda idea de escaparte. Largo, me dice el diablo, por los cielos, ármate de valor y huye. Más claro, mi conciencia me dice sabiamente, lancelot, no te muevas, muévete, dice el demonio. Y yo respondo entonces, me aconsejas muy bien, conciencia mía, pero también al diablo le contesto, demonio, bien me estás aconsejando. Si me dejo guiar por la conciencia, me tendré que quedar con el judío, que es también una especie de diablo. Y si huyo del judío, a gobernar me vendrá el demonio, que es el diablo mismo. El diablo es quien me da mejor consejo. Pero veo llegar aquí a Basalio, que será el amo nuevo que yo quiero. Hacedlo así y atentas, que la cena para las cinco habrá de estar dispuesta. Cuidaos de entregar bien estas cartas, encargadlas libreas, y a Graciano le diréis que enseguida venga por aquí. Que Dios bendiga vuestra señoría. Muchas gracias. ¿Deseas algo de mí? Soy el criado de un rico judío, el viejo Silo. Y en verdad no somos ni mucho menos uña y carne. ¿Y quieres? Pues serviros a vos, señor quisiera. Bien, tu demanda tienes ya cumplida. Silo, tu amo, me habló de ti y te ha exaltado. Sí, si es exaltarte que dejes a un buen amo y te conviertas en criado de un pobre como él. En fin, vosotros ocupaos de él y procurarle al punto una librea. Gracias, señor. No hay en Italia toda quien tenga mejor mano que la mía para jurar que soy afortunado. Señor Basalio. ¿Me llamáis, Graciano? Tengo algo que rogaros. Concedido. No me lo negaréis. Tengo que irme a Belmonte con vos. Muy bien. Irás. Pero escucha, Graciano, eres sin duda alocado en exceso, un tanto brusco y expedito de lengua. Esas maneras te van muy bien acaso. Pero allí donde no te conocen se rebelan libres en demasía. Te lo ruego. Procura mitigar con unas gotas de fría contención la exuberancia de tu vivaz espíritu. No sea que por esa conducta impetuosa me juzguen mal allí donde ahora voy y se frustren así mis esperanzas. Señor mío, si vierais que no servo todas las reglas de la urbanidad no volváis a otorgarme confianza. Bien. Veremos cómo te conduces. Bueno, pero esta noche la aceptúo. No me juzguéis por lo que en ella haga. No, sería una lástima. Antes quiero que te vistas del más osado júbilo pues tenemos amigos que pretenden divertirse. y ahora, adiós. A la hora de la cena nos veremos. Siento que así abandones a mi padre. Es un infierno nuestra casa y tú alegre diablo a veces le quitabas un poco de su tedio. Más adiós. Tienes aquí un ducado para ti. Y esta noche en la cena al Ancelot has de ver a Lorenzo convidado de tu nuevo señor. Dale esta carta, pero en secreto. Y ahora, adiós. No quiero que me vea mi padre hablar contigo. Adiós, hermosa Jessica. Mis lágrimas expresarán mejor que mis palabras. Ay, qué odioso pecado es este mío. Ser hija de mi padre me avergüenza. Más aunque hija de su sangre soy, ya no lo puedo ser por sentimientos. Oh, Lorenzo, si cumples tu promesa, daré fin a esta lucha tenebrosa. Seré cristiana y tu amante esposa. Eso. Nos escurrimos en la cena. Nos disfrazamos en mi casa y luego volvemos. Todo hecho en una hora. Más no tenemos todo preparado. No son más que las cuatro. Aún quedan otras dos horas para prepararnos. Amigo Nathrod, ¿qué nuevas traes? Si os pudiera abrir esto, lo sabrías. Ya conozco la letra. Y en verdad que es bella mano la que la trazara. Señor, con vuestra venida. ¿A dónde vas? A decirle a mi viejo amo el judío que esta noche mi nuevo amo el cristiano le convida a cenar. Espera. Y toma. A la preciosa Jessica le dices que no habré de faltar. Díselo a solas. Andando, caballeros. Para la mascarada de esta noche os debéis preparar. Yo tengo a Chelo. Voy enseguida al caso. Y yo también. ¿De Jessica la bella era la carta? Todo te lo diré. Me da instrucciones de cómo he de raptarla de la casa de su padre. Y me dice qué oro y cuántas alhajas consigo ha preparado y que un disfraz de paje se ha dispuesto. Si su padre el judío fuese al cielo, será merced a su preciosa hija. Vamos, por el camino lee esto. La que lleve mi antorcha será Jessica. Y bien, habrás de ver la diferencia que hay entre el viejo Siloc y Basanio. Jessica. Ya no te atracarás como hacías conmigo. Vamos, Jessica. Ni has de dormir tampoco, ni has de roncar y destrozar el traje. ¿Me oyes, Jessica? ¡Jéssica! ¿Quién te mandó a llamar? Nada te he dicho. Me llamabais, decid que me queríais. Me invitan a cenar, Jessica. Toma, aquí tienes las llaves. Pero pienso, ¿para qué voy a ir? No es por afecto la invitación. A duración tan solo. En fin, iré por odio a alimentarme a expensas de ese pródigo cristiano. No voy con muchas ganas. Y presiento que algo se fragua contra mi reposo pues que soñé con bolsas de dinero. Y por favor, señor, mi amo se espera. ¿Preparan algo? Sí. Con sus amigos alguna mascarada organizaron. ¿Con qué habrá mascarada? Oye, Jessica. Atranca bien las puertas. Y si oyes el tambor y el pitido vil del pifano, no abras las ventanas ni asomes la cabeza a la calle para ver a esos cristianos de pintados rostros. Por el báculo juro de Jacob que hoy no se me apetece cenar fuera. Pero iré. Ve delante tú, mastuerzo, y di que voy. Delante iré, señor. Es buen muchacho al fin este bodoque. Pero un gran comilón. Y para todo lo que sea provecho de su amo, es tan lento como un caracol. Los zánganos en mí no hallan colmena. Por eso se lo cedo a quien ayude a derrochar lo que pidió prestado. Bien, Jessica. Entra ya. Quizá regrese al instante. Anda. Ya lo que te ordeno. Y cierra bien las puertas tras de ti. Adiós. Si el sino al fin no lo ha impedido, yo un padre, tú una hija habrás perdido. ¿A quién cargó Lorenzo que esperásemos? Casi ha pasado ya la hora fijada. Y es bien raro que tarde, pues de siempre marchan adelantados los amantes. Pero no hablemos más. Lorenzo llega. Perdonad mi tardanza, amigos míos. Han sido mis asuntos y no yo la causa de la espera. Si algún día haceros place de ladrón de esposas, tanto como esperasteis os espero. Acerquémonos ya. Esta es la casa de mi padre, el judío. ¿Eh? ¿Quién hay dentro? ¿Quién sois? Decidlo y me cerciero yo aunque esa voz jurara conocerla. Soy Lorenzo y tu amor. Lorenzo, es cierto. Y en verdad mi amor porque... ¿A quién amo tanto? ¿Y quién más sabe sino vos mi Lorenzo si soy vuestra? El cielo y tu sentir, testigos sois de que lo eres así. Tomad. Coged este cofre que bien vale la pena. Suerte que ya es de noche y no me veis, porque me da vergüenza este disfraz de paje que me he puesto para huir. Pero el amor es ciego y los amantes no ven esas locuras adorables. Desciende, pues habrás de ser mi achero. ¿Cómo? Habré de alumbraros mi vergüenza. Adorable estarás. Ven enseguida. Pues la noche cerrada huye buen paso. Voy a cerrar las puertas. A fe que gentil es y no judía. Maldición sobre mí si no la amo con toda el alma. Porque bien discreta es ella si capaz soy de juzgarla. ¿Qué? ¿Estás aquí? Señores, id andando, que está la mascarada ya esperando. ¿Quién va? ¿Sois vos, señor Antonio? Vamos, Graciano. ¿Dónde están los otros? Son las nueve y esperan los amigos. Mas no habrá mascarada ya esta noche. Cambió el viento y dentro de un instante ha de subir nuestro basanio a bordo. Celebro las noticias que me dais. Nada mejor pudiera desear que embarcar esta noche y navegar. Descorred las cortinas y mostrados varios cofres a este noble príncipe. ¿Y cómo sabré yo si elijo bien? Uno de ellos contiene mi retrato. Si lo elegís, con él he de ser vuestra. Guíe mi juicio un dios. Ahora veamos. Este cofre de plomo sí proclama. Quien me escoja ha de dar y arriesgar cuanto tiene. Ha de dar. ¿Y por qué? Solo por plomo. Este cofre amenaza. Un espíritu de oro no se inclina por lo que solo muestra ser escoria. Nada he de dar ni de arriesgar por plomo. La plata virginal. ¿Qué es lo que dice? Quien me escoja obtendrá tanto como merece. Príncipe de Marruecos. Considera con un juicio imparcial lo que tú vales. Si por cuanto te estiman se te tasa, mereces tú bastante. Pero acaso no te alcanza llegar hasta la dama. Más el poner mis méritos en duda fuera por él menospreciarme yo. De ello soy digno por mi nacimiento. Por mi fortuna. Por mis gracias todas. Pero más por mi amor. ¿Y si eligiera sin ir más lejos este cofrecillo? Pero veamos antes lo que dice esta otra frase aquí grabada en oro. Ganará quien me escoja lo que muchos desean. La dama. La desea todo el mundo. Desde los cuatro puntos de la tierra besar bien en todos esta imagen. Los desiertos de Ircania y las inmensas parameras de Arabia son ahora camino de los príncipes que llegan a contemplar a la preciosa Porcia. En uno de estos tres está su imagen. Es posible que el plomo la contenga. Sería un sacrilegio. ¿Acaso debo pensar que esté entre platas encerrada cuando es diez veces inferior al oro? Oh, indigno pensamiento. Nunca una gema tan rica como esta fuera engastada en peor metal que el oro. Elijo el oro y que mi suerte sea. Dadme la llave. Aquí la tenéis, príncipe. Si en él hayáis mi efigie, vuestra soy. Oh, infiernos. ¿Qué hay aquí? No es oro no todo lo que reluce. Así más de una vez lo habrás oído. Su vida muchos son los que han vendido por ver este exterior que se desluce. Vimben en tumbas de oro el vil gusano. Si en vez de audaz prudente hubieras sido, joven de cuerpo más de juicio anciano, otra respuesta hallarás en tu mano. Ahora, Dios, tu pleito está fallido. Fallido, es cierto. Y mi labor perdida. Adiós, llama de amor. Ven, hielo en vida. Está mi corazón muy afligido para buscar ahora a tediosa despedida. Los que pierden. Así siempre han partido. Sí, hombre, vi a Basanio que zarpaba. Con él se fue Graciano. Y en su barco, seguro estoy, no iba Lorenzo. El bribón del judío con sus voces movió al dux y logró que con él fuese a registrar la nave de Basanio. Mas llegó tarde. El barco había zarpado. Pero le dieron a entender al dux que a Jessica la Bella y a Lorenzo juntos los vieron ir en una góndola. Antonio al dux aseguró además que en la nave no estaban con Basanio. Si hubierais visto a Silo por las calles, nunca he visto una cólera tan turbia. Mi hija, mis ducados, y mi hija. ¡Ay, que se me escapó con un cristiano! Mis ducados cristianos, justicia, la ley. Y mis ducados, y mi hija. Mi propia hija, sí, me los robó. Y joyas, dos preciosas y ricas piedras me robó mi hija. Bien puede Antonio procurar entonces que esté el dinero a punto en fecha exacta si no quiere pagar él todo esto. Pardiez, hicisteis bien en recordarlo. Hablando ayer con un francés me dijo que en los estrechos mares que separan a Francia de Inglaterra han naufragado un barco nuestro con valiosa carga. Pensé en silencio mientras lo contaba y en silencio pedí no fuese el suyo. Mejor será que le digáis a Antonio lo que oísteis, si bien no bruscamente. No hay en la tierra ser más bondadoso. Vi a Basanio y a Antonio separarse. Basanio dijo que procuraría acelerar su vuelta en lo posible. Mas él le respondió, no, no hagáis eso. No estropeéis Basanio con las prisas vuestro negocio, sino deteneos cuanto haga falta para que madure. Y en cuanto al pagaré que de mí tiene ese judío, no dejéis que venga a embargar vuestra mente enamorada. Después, con la mirada turbia en llanto, volvió la cara, le tendió la mano y con profunda pena ha estrechado la mano de Basanio. Cuidado ahora, ved que Siloc llega. ¿Qué tal, Siloc? Decidme, ¿qué noticias circulan hoy entre los mercaderes? Sabéis mejor que nadie que mi hija se ha escapado. Es cierto, lo sabemos. Pues condenada sea. Lo será si el diablo ha de juzgarla. A revelarse de este modo mi propia carne y sangre. Tu carne se distingue de la suya más que el negro azabache del marfil. Martinos, ¿has sabido tú si Antonio ha sufrido una pérdida en el mar? Ese es otro mal trago para mí. Un insolvente, un pródigo que apenas se atreve ya a asomar por el rialto. Que se atenga el señor a su escritura. Tenía por costumbreza herirme y llamarme usurero. Que se atenga a su escritura. Pero supongo que si no te paga, no querrás quedarte con su carne. ¿Para qué? Se la daré a los peces como cebo. O para alimentar a mi venganza. Descargó su desprecio sobre mí. Me ha costado casi medio millón. Se ha reído con furia de mis pérdidas. Se ha burlado también de mis ganancias. Ha desdeñado a mi nación. Ha puesto trabas a mis negocios. Ha entibiado a mis amigos y a mis enemigos. Los ha encolerizado. Y bien, ¿por qué? Porque soy un judío. Es que el judío no tiene ojos. Y no tiene manos, órganos, proporciones y sentidos. Afectos y pasiones. No le llenen las mismas armas. No están expuestos acaso a las enfermedades como todos. Si nos pinchan, no salta nuestra sangre. Si nos hacen cosquillas, no reímos. Y si nos envenenan, no morimos. Si nos agravian, pues, ¿por qué razón no habremos de vengarnos? Si un judío o un cristiano le ofende, qué humildad es la suya. Sin duda la venganza. Pues si un cristiano o un judío le insulta, ¿cómo queréis que lo soporte entonces? Pues bien, con la venganza. La habileza que me enseñáis, he de ponerla en práctica. Y habré de superar a mis maestros. En fin. Ahí quedáis con vuestro juicio. Tuva, soy Silo. ¿Dónde estás? Un poco de paciencia que ya voy. ¿Por qué no has ido a verme si ya has vuelto? Pasad, pasad, que todo de deciroslo. Anoche regresé, pero no estabais en vuestra casa. Sí, es cierto. No sabía cómo estarme quieto y sin buscarla. Pero di, ¿qué noticias traes de Génova? ¿Encontraste a mi hija? En muchos sitios oí hablar de ella más sin verla. Dos mil ducanos hay. Me costó en Frankfurt. ¿Vuestra hija? Un diamante. Y lo he perdido. Dos mil ducanos y otras joyas más. Antes quisiera mi hija muerta ya mis pies. Mas llevando en sus orejas esas joyas. ¿Y no se sabe nada? Así es. No sé cuánto dinero me he gastado buscándola. ¿Lo ves? Pérdida sobre pérdida. No hay otra suerte peor que en la que vi descarga. Ni llanto más cruel que el que yo vierto. Sí que hay otros también con mala suerte. Dicen que Antonio lo es sabido en Génova. ¿Cómo, cómo? Antonio... Mala suerte. Ha perdido un bajel que zarpó en Trípoli. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Es cierto. He hablado con algunos marineros que lograron salvarse del naufragio. ¡Gracias! ¡Gracias, mi Tubal! ¡Buenas nuevas! ¿Y en Génova, dijiste? Me dijeron allí que vuestra hija se gastó en una noche cien ducados. Me clavas un puñal. ¡Ay! ¡Cien ducados! ¿Han venido conmigo hasta Venecia? Varios acreedores de ese Antonio. Y dicen que caerá en la bancarrota. Y yo me alegro mucho. Sí, me alegro. Le acosaré y le atormentaré. Uno de ellos me mostró un anillo que cambió por un mono vuestra hija. ¡Maldita sea! Me atormentas, Tubal. Esa era mi turquesa. Más valía que un desierto de monos bien repleto. Pero Antonio está ya arruinado. Es verdad, sí. Sí. Es cierto. Pronto, Tubal, vístete. Y te me asuelto un alguacil. Contrátalo a un quince días antes. Ve, Tubal, ve, deprisa. Yo te espero en nuestra sinagoga. Y no tardes. Si él me desaparece de Venecia, lograré lo que quiera comerciando. Esperad, os lo ruego. De teneros un día o dos antes de aventuraros. Pues si eligieseis mal, os perdería. Reteneros que hiciera un mes o dos antes de que por mí os aventuraseis. Yo podría enseñaros la manera de elegir bien. Más si lo hiciera así, sería una perjura. Y no he de serlo. Más podéis no alcanzarme. Y si así fuera, me haríais desear ese pecado. Ay, vuestros ojos, desde que los vi. Me han embrujado y me han partido en dos. La mitad de mi ser es solo vuestra. La otra, la que es mía, vuestra a medias. Pero entonces, si es mía, vuestra sea. Y de ese modo toda soy de vos. Sin duda es demasiado lo que hablo. Más es para poner trabas al tiempo y que así se retarde la elección. Dejadme ya elegir. Porque seguir en esta situación en que me hallo es vivir en el potro del tormento. Sea pues. Acercaos a los cofres. Encerrada me hallo en uno de ellos. Si es verdad que me amáis, me encontraréis. Ahora, Nerisa y todos, apartaos. Mientras elige él, suene la música. Así si pierde, en un final de cisne desaparezca entre la melodía. Puede ganar. Y entonces, esa música será como esos armoniosos sones que cuando rompe el día se deslizan en los oídos del dormido novio, pidiéndole que acudan y meneo. ¿Puede? Sí. La apariencia de las cosas no responder en nada lo que son. Siempre al mundo engañan los adornos. No hay un vicio tan simple que nada tiene un signo de virtud en su exterior. Cuántos cobardes, cuyos corazones como escalas de arena son de falsos, lucen sobre su rostro barbas dignas. No es pues el ornamento, sino orilla legosa de un mar peligrosísimo. Por eso has de saber que nada quiero contigo ya, escandaloso oro, duro manjar de midas. Y contigo, oh pálido metal, vil mediador entre el hombre y el hombre. Pero tú, triste plomo, que más bien amenazas que prometes con esa sencillez, más me conmueves que la elocuencia. Y yo te elijo así. Sea mi dicha pues la consecuencia. Ay amor, modérate, sosiega ya tu éxtasis, diurte tu gozo mesuradamente, limita tus excesos, que me abrumas con tanta dicha, disminuyela, pues me da miedo de que me anonate. ¿Qué es lo que veo aquí? La imagen misma de la divina porcia. Que ese mi Dios pueda acercarme así a la creación. En este pergamino está encerrado el compendio y resumen de mi suerte. A vos que no elegís por la apariencia, os sean suerte y elección propicias, pues os da la fortuna sus caricias, sin otra nueva os sirva insuficiencia. Si satisfechos encontráis con eso y ventura juzgáis la dicha obra, volved a donde está vuestra señora y reclamadla con amante beso. Oh, escrito delicioso. Hermosa dama, con vuestra venia cumplo su mandato. Soy tal como me veis, señor Basán. Y por lo que a mí sola se refiere, no tuviera deseos ambiciosos de ser mejor de lo que soy ahora. Pero por vos quisiera triplicar veinte veces aquello que yo valgo. Ser mil veces más bella, diez mil veces más rica. Y nada más para que me tuvieses muy alto en vuestro aprecio. Quisiera rebasar todo cálculo en virtud, en bienes, en belleza y en amigos. No es la suma total de mi persona, nada se reduce. Que en resumen soy solo una mujer que en vos confía. Ya criados, morada, mi ser mismo vuestro son, mi señor. Os los entrego con este anillo ahora. Y si algún día os separaseis de él, lo extraviaseis o lo diéseis, presagie ello la ruina de vuestro amor. Y tenga yo razones para que mis reproches os fustiguen. Señora, me dejasteis sin palabras. Solo mi sangre os habla ya en mis venas. Y hay un júbilo inmenso que ha tratado de hallar su expresión sin expresarse. Si este anillo se aparta de mi dedo, será porque la vida huyó de él. Mi señor, mi señora, ahora nos toca a nosotros gritar. ¡Oh dulce júbilo! Gracias, Nerisa. Yo, mi señor Basanio, cuanta dicha en el aís os la deseo. Mas cuando intenten vuestra señoría solemnizar la fe que os prometisteis, dejad que yo también me case entonces con el alma con tal que hayis esposa. Gracias, señor. Me procurasteis una. Si a la ama visteis vos, yo a la doncella. Vuestra fortuna estaba en esos cofres, y la mía también, como se ha visto. Que tras de cortejar, hasta sentir sudor de muerte y seco el paladar, al fin, si a defiarse en las promesas de esta bella, logréme prometirse darme su amor, siempre que vos tuvieses la dicha de lograr a su señora. Nerisa, es cierto. Sí, señora mía, con tal de que tal cosa os satisfaga. ¿Cumpliréis vos, Graciano, vuestro voto? Sí, señor, por mi fe. Bien, pues las fiestas de nuestra boda se han de ver honradas con vuestro casamiento. ¿No jugamos con ellos mil ducados a quien tenga el primer hijo? ¿Cómo? ¿Y ya sacáis la apuesta? No, en este juego no se gana nunca si se saca el dinero por delante. ¿Más quién llega? Lorenzo y su judía. Y Salanio, mi amigo de Venecia. Sed, Lorenzo y Salanio, bienvenidos. Si lo reciente de los nuevos títulos que aquí adquirí, la facultad me otorgan de dar la bienvenida. Dulce Porcia, con vuestra venia. Yo hago lo mismo. Que sean sí del todo bienvenidos. Gracias, vuesa merced. Yo no tenía intención de venir, pero Salanio, a quien viene el camino, insistió tanto que no pude negarme a acompañarle. Y tengo mis razones para ello. Que es mi señor Antonio, quien por mi mediación aquí os saluda. Antes de abrir la carta, por favor, decidme, ¿cómo está mi buen amigo? No está enfermo, señor. Si no es del alma. Tampoco bien, no siendo del espíritu. Esa carta os dirá cuál es su estado. Algo amargo contiene este papel que le robó los colores de su cara. ¿Acaso ha muerto algún querido amigo? Permitidme, Basanio, pues que soy vuestra mitad. Dejad que participe de todo lo que os traiga este papel. Ay, dulce porcia mía. Hay aquí unas cuantas de esas hoscas palabras que jamás emborronaron un papel. Oh noble señora mía, cuando os confesé mi amor por vez primera, os advertí que todas las riquezas que tenía corrían por mis venas. Y no obstante, al estimarme en nada, amada mía, habréis de ver cuán fanfarrón he sido. Cuando os dije que nada eran mis bienes, debí entonces deciros que eran menos que nada aún. Porque lo cierto es que he comprometido a un buen amigo. Y a mi amigo obligué con su enemigo porque hallase recursos para mí. ¿Ves señora? Una carta. Este papel viene a ser como el cuerpo de mi amigo. Cada palabra jadeante herida que hace brotar vivificante sangre. Pero es cierto, Salanio. Sus empresas han fracasado todas, ni un acierto. De Trípoli, de México, Inglaterra, de Lisboa, la India y Berbería. Ni siquiera un majel que haya sobrevivido al terrible contacto de las rocas. Ni uno solo, señor. Aún más. Parece que aun cuando dispusiera del dinero para poder cumplir con el judío, éste se negaría a recibirlo. Jamás he conocido una criatura con forma humana que con tal vemencia y avidez trate de arruinar a un hombre. Acosa noche y día al dux. Y luego pone en tela de juicio los derechos de igualdad que el Estado nos concede si no le hacen justicia. Ya veinte mercaderes y el dux mismo. Todos han intentado convencerle. Mas no logra ninguno disuadirle. Y es vuestro caro amigo el que se encuentra en ese trance. El más querido amigo. El ser más bondadoso. El alma noble e infatigable para hacer favores. Oíd la carta a vos. Y juzgaréis. Mi querido Basanio. Ya mis buques todos han perecido y despiadados se muestran todos mis acreedores. Mi pagaré al judío está vencido. Y como si lo pago es imposible que yo pueda vivir, todas las deudas saldadas quedarán entre nosotros con solo veros antes de mi muerte. No obstante, hacer lo que mejor os plazca y si no es la amistad la que os impulsa, por esta carta solo no vengáis. ¿Cuánto debe al judío? Por mí solo tres mil ducados. ¿Nada más? Entonces dadle seis mil y anule el pagaré. Venid conmigo antes a la iglesia. Dadme el nombre de esposa allí y a Venecia partid por vuestro amigo. Mi doncella Nerisa y yo, entre tanto, cual doncella y viuda viviremos. Pues que venía me dais para marcharme. A prisa. Mas en tanto vuelvo a vos. No habrá lecho que pueda retardarme ni reposo que quema entre los dos. Alerta, carcelero. No hay clemencia. Este es el necio que prestaba gratis. Carcelero. Cuidado. He de hacer que se cumpla el pagaré. Inútil es que habléis en contra suya. He jurado que habría de cumplirse. Tú me llamaste perro sin razón. Pues perro soy, atento a mis colmillos. Me hará justicia al dux. Lo que me asombra es que seas tan tonto carcelero que con él salgas porque te lo pide. Te ruego que me escuches lo que digo. He de hacer que se cumpla el compromiso. Y está de sobra todo lo demás. No me sigáis. Que no habré de escucharos. Haré que se me cumpla el pagaré. Es el perro más duro a la piedad que jamás ha vivido entre los hombres. Dejadle en paz. Mi vida es lo que quiere. No es posible que el dux consienta nunca que se cumplan tamañas condiciones. Lo que no puede el dux es oponerse al curso de la ley. Vamos ahora. Que venga a ver Basanio como pago su deuda. Y lo demás nada me importa. Tenéis razón en cuanto me decís. Nunca me arrepentí de hacer el bien y no me habré de arrepentir ahora. Un concepto tenéis noble y exacto de la santa amistad, señora Porcia. Ahora, Lorenzo, pongo en vuestras manos el manejo y cuidado de la casa hasta que aquí retorne, mi señor. Por mi parte, a los cielos he elevado este secreto voto de vivir dado a los rezos y meditaciones tan solo de Nerissa acompañada hasta que vuelva su señor y el mío. A dos millas existe un monasterio donde hemos de ir a retirarnos. No os neguéis a aceptar este deber que mi amor y otras causas os imponen. Con el alma, señora, os obedezco cuantas obligaciones me impongáis. Conocen ya a mis gentes mi propósito. Y en Jessica y en vos habrán de ver los que a mí y a mi dueño sustituyan. Hasta volver a vernos. Adiós, pues. Que tengáis siempre gratos pensamientos. Yo os deseo, señora, cuanto pueda traer contento a vuestro corazón. Ahora, Baltasar, acércate. Toma esta carta y cuanto pueda un hombre, hazlo tú por partir veloz a Padua y entregarla en las manos de mi primo, que es el doctor Velario. Toma luego las notas y vestidos que te entregue y con toda presteza imaginable los llevarás al barco de Venecia. Parte ya sin perder tiempo en palabras, que yo he de estar allí antes que tú. Con toda rapidez. Vamos, Nerisa, entre las manos tengo una labor que ignoras todavía. Vamos a ver a los esposos nuestros antes quizás de lo que se figuran. ¿Y ellos nos han de ver? Cierto, Nerisa, pero en tal traje que se creerán que se nos dio de lo que carecemos. Te apuesto cuanto quieras a que cuando estemos disfrazadas de galanes resultaré el más lindo de los dos y habré de llevar la daga con más gracias. Habré de hablar con esa voz quebrada que marca el paso del mozuel al hombre. Hablaré de pendencias como un bravo muchacho fanfarrón. Pensados tengo otros miles de ardides ingeniosos que en juego he de poner. Pero, ¿es que vamos acaso a convertirnos en dos hombres? Te de contar mis planes en el coche que la puerta del parque nos espera. Por tanto, aprisa, que en mi asunto voy y hemos de hacernos 20 millas hoy. Silencio. Entran el dulce y los magníficos. Silencio. ¿Está presente Antonio? A las órdenes sí, de vuestra gracia. Me das pena que habrás de responder a un adversario tuyo empedernido, a un hombre miserable e inhumano e incapaz de sentir piedad. Ya sé cuántos esfuerzos hizo vuestra gracia para templar su riguroso encono. Has puesto que inflexible se mantiene y no hay medio legal con que poder librarme de su mala voluntad. O pondré mi paciencia a su furor. Y preparado estoy para sufrir con firmeza de espíritu la dura crueldad que en el suyo se amontona. Que comparezca Silo en la sala. Está en la puerta. Llega mi señor. Silo. Todos opinan, y yo mismo, que no haces más que conservar la máscara de tu maldad hasta el final instante para mostrar entonces, tal se cree, una piedad y comiseración más extraña que lo es esta aparente crueldad tuya. Que si ahora exiges la pena que antes fuera convenida una libra de carne del pobre mercader, no solo has de eximirle de tal pago, sino que en un impulso de nobleza y amor humano le has de perdonar la mitad de la deuda, contemplando con ojos compasivos esas pérdidas que han venido a pesar sobre sus hombros. Por eso, Silo, ya todos de ti esperamos benévola respuesta. Ya informé a vuestra gracia del intento. Por nuestro santo sábado, he jurado exigir lo que empeña el pagaré. Si lo negáis, las consecuencias caigan sobre la carta constitucional y libertades de vuestra ciudad. ¿Acaso preguntéis por qué prefiero una libra de carne putrefacta en vez de recibir tres mil ducados? A esos señores no es responder. Suponed pues que es un capricho mío. Hay a quien no le gusta ver un cerdo sobre la mesa con la boca abierta, quien enloquece al ver tan solo a un gato. Y es que el sentir, señor de la pasión, le inclina hacia el estado de lo que más le place o aborrece. Así no puedo yo, ni quiero, dar más razón que este odio perdurable, esta aversión que siento por Antonio, para seguir el pleito contra él que para mí es estéril. De esta manera, ¿os dais por contestar? ¿No es esa una respuesta, hombre insensible, que escuse tal torrente de crueldad? Obligado no estoy a que os resulte a gusto mi respuesta. Es que todos los hombres han de dar muerte a aquello que no aman. Es que aborrece nadie lo que acaso no quisiera matar. No toda ofensa engendra al fin el odio. ¿Dejarías tú que una serpiente te mordiera dos veces? Por favor, no insistáis más, Vasanio, que es inútil. Tantos diera llegaros a la playa y ordenar que no suba la marea, o preguntarle al lobo por qué ha hecho a la oveja balar por su cordero. Os lo suplico, no hagáis más ofertas. Como sea oportuno, dad el fallo y obtenga así el judío su deseo. Por tus tres mil ducados, aquí hay seis mil. Aunque cada ducado en los seis mil de seis partes contase, y cada una fuese un ducado, no los tomaría. Quiero que se me cumpla el pagaré. ¿Cómo esperar piedad si no la otorgas? ¿Qué fallo he de temer si no hice mal? Esclavos poseáis que habéis comprado a los que utilizáis como asnos vuestros, tan solo por el hecho de comprarlos. Y he de deciros yo, dejadlos libres, con vuestras herederas desposadlos. Vos me responderíais, los esclavos son nuestros. Os respondo yo lo mismo. Esa libra de carne que le exijo, la he comprado muy cara. Es mía y la tendré. Si la negáis, vergüenza caiga sobre vuestras leyes. Justicia es lo que pido. ¿Vais a hacerla? Poderes tengo para disolver este tribunal. A menos que Velario, sabio doctora que mandé a buscar, llegue aquí hoy. Señor, afuera está un mensajero que ha llegado ahora de Padua con las cartas del doctor. Traiga las cartas y entre el mensajero. Ánimo Antonio. Haya valorado. Antes tendrá el judío mi sangre, carne y huesos, mi ser todo. ¿Qué hayas tú de pagar por mí ni una gota tan solo de tu sangre? Yo soy la oveja infecta del rebaño y la más apta pues para morir. ¿Veniste, Padua? ¿Y os mandó Velario? Ciertamente, señor. Y Velario saluda vuestra gracia. ¿Por qué con tanto ardor tú daga filas? Para cortar su prenda al insolvente. No hay súplica capaz de traspasarte. Ninguna que tu ingenio forjar pueda. Maldito seas, perro inexorable. Casi en mi fe me has hecho vacilar al sustentar la idea de Pitágoras de que las almas de los animales encarnan en los cuerpos de los hombres. Tu espíritu bestial animó un lobo. Mientras no puedas arrancar el sello del pagaré, con ese alzar la voz tan solo daño le traes a tus pulmones. Yo aquí he venido a que la ley se cumpla. La carta de Velario recomienda a nuestro tribunal a un joven sabio doctor. ¿En dónde está? Cerca de aquí. Esperando a saber vuestra respuesta y si es que lo admitís. Con toda el alma. Condúzcasele aquí con cortesía. Entre tanto, conozca el tribunal la carta de Velario. Ha de saber vuestra gracia que en el momento de recibir vuestra carta me hallaba muy enfermo. Mas cuando llegó nuestro mensajero, encontraba así conmigo un joven doctor de Roma llamado Baltasar. Le puse en conocimiento de la causa que el litigio se halla. Juntos hemos consultado muchos libros. Le he dado mi opinión, la cual mejorada por su sabiduría, lleva consigo para satisfacer en mi lugar el requerimiento que me hace vuestra gracia. Os suplico que no permitáis que su falta de años sea obstáculo para que le neguéis la estimación que otorgaríais a una mayor edad, pues que jamás he visto un cuerpo tan joven con una cabeza tan madura. A vuestra corteza cogida la encomiendo, pues la prueba a que le sometéis proclamará mejor que ninguna otra cosa su alabanza. Lo que el sabio Velario escribe, oísteis. Y aquí llega el doctor, según parece. Dadle la mano. ¿Vos venís de parte del anciano Velario? Sí, señor. Sed bienvenido. Hiza vuestro puesto. ¿Tenéis conocimiento del asunto? Sí, lo conozco a fondo. ¿Quién es el mercader? ¿Quién es su adversario? Antonio. Viejo Silo. Acercaos. ¿Os llamáis Silo? Sí. Tal es mi nombre. Extraño es este pleito que seguís. Pero tan en regla planteado está que la ley veneciana no podría impugnar vuestra demanda. Estáis a su merced, ¿no? Así lo dice. ¿Reconocéis el pagaré? Sin duda. Clemente habrá de ser, pues, el judío. ¿Y me diréis qué es lo que a tal me obliga? La piedad no se impone por la fuerza. Cae como la suave lluvia de los cielos sobre lo que se extiende bajo ella. Es dos veces bendita. Glorifica a quien la otorga y a quien la recibe. Vive en los corazones de los reyes. Es como un atributo de Dios mismo. Y el poder terrenal casi se acerca al de Dios cuando logra templar con la clemencia la justicia. Aunque justicia sea lo que pidas, has de tener en cuenta que si sigue su curso tal justicia, no habrá uno de nosotros que encuentre salvación. Si tanto hablé fue para persuadirte a calmar los rigores de esa dura justicia que demandas. Porque si en ella insistes, el tribunal estricto de Venecia fuerza es que deba pronunciar sentencia contra este mercader que aquí se halla. Caigan mis actos sobre mi cabeza. La ley exijo. La penalidad que era la prenda de mi pagaré. ¿Desembolsar no puede ese dinero? Sí. Que ante el tribunal yo se lo ofrezco. Y más aún, el doble de esa suma. Si no bastará eso, yo me obligo a pagarle diez veces lo que debe. Y hasta le fijo en prenda mis manos, la cabeza, el corazón. Si con esto no basta, es evidente que vence la maldad a la rectitud. Y yo suplico que por una vez, forcéis la ley a vuestra autoridad. Eso no puede ser. No hay en Venecia poder ninguno que alterar pudiera un decreto que ha sido establecido. Tal sería sentar un precedente. Y ante ese ejemplo se introduciría más de una transgresión en el Estado. Oh, es un Daniel el que a juzgarnos viene. Oh joven noble juez, yo te venero. Mostradme, por favor, el pagaré. Helo aquí, doctor reverentísimo. No, triplicarte la suma te ofrecieron. He jurado, he jurado ante los cielos, como echar un perjurio sobre el alma. Oh no, no, ni por Venecia toda entera. Bien, el plazo venció del pagaré. Puede Siloc, por tanto, reclamar una libra de carne legalmente, cortándola lo más cerca posible del corazón de nuestro mercader. Sed misericordioso y aceptad la triple suma que se os ha ofrecido. Permitidme que rompa el pagaré. Cuando se haya cumplido su tenor, según parece sois un digno juez, sabéis la ley y vuestra exposición de lo más recta ha sido. Os pido, pues, que procedáis a pronunciar el fallo. Insisto en que se cumpla mi escritura. Sinceramente, al tribunal suplico que dé su fallo ya. Bien, así sea. Preparad vuestro pecho a su cuchillo. Oh, noble juez, oh joven excelente. Desnudad, por lo tanto, vuestro seno. Sí, su pecho. Eso dice el pagaré. ¿No es así, noble juez? Exactamente se dice. Lo más cerca será del corazón. ¿Hay aquí una balanza para pesar la carne? ¡Lista está! Haced sí lo que venga un cirujano a vuestra costa y vende sus heridas. No vaya a desangrarse hasta morir. ¿Está en el pagaré así estipulado? No, no se dice así, pero ¿qué importa? Bueno será, lo hagáis por caridad. No la encuentro, no está en el pagaré. ¿Vos, mercader, habéis de decir algo? Muy poco. Estoy armado de valor y muy bien preparado para todo. Vuestra mano, Basanio. Adiós. Adiós. Llevadme en el recuerdo a vuestra esposa y referidle el fin que tuvo Antonio. Y no os arrepintáis de perder al amigo pues que él no se arrepiente de pagar vuestra deuda. Que se ahonda el judío cuando corte yo se la he de pagar de corazón. Casado estoy con una esposa, Antonio que es para mí como la vida misma. Mas la vida, la esposa y todo el mundo no estimo por encima de tu vida por liberaros todo lo que diera. Si estuviera presente vuestra esposa no os daría por esto muchas gracias. Yo tengo una mujer también y afirmo que la amo. Pues bien, ahora quisiera que estuviese en el cielo si con ello pudiese interceder cerca de alguna potencia celestial. Bueno, es que lo ofrezcáis detrás de ella porque si tal deseo se escuchara no tendríais la casa muy tranquila. Los maridos cristianos así son pero perdemos tiempo. Dictad ya la sentencia. Tuya es una libra de carne de este hombre. Sapientísimo juez. Así se falla. Vamos ya. Preparaos. Pero aguarda un momento. Hay algo más. No se te otorgan este pagaré ni una gota de sangre. Exactamente dicen las palabras una libra de carne. Toma pues esa libra de carne señalada. Mas si al cortarla abiertes una gota de su cristiana sangre tus tierras y tus bienes según mandan las leyes de Venecia te serán confiscadas y al veneciano estado pasarán. Oh, recto juez. Silo, adviértelo. Oh, muy sapiente juez. ¿Tal es la ley? Tú mismo puedes ver ese decreto. Y pues pides justicia está seguro que justicia tendrás más que quisieras. Oh, doctor juez. ¿Qué sabio juez es este? Acepto pues la oferta. Pagues el triple de su pagaré y déjese al cristiano en libertad. Aquí está ya el dinero. No, despacio. Hay que dar al judío su justicia. No ha de cobrar más que la pena impuesta. Oh, Silo. Un juez recto. Un juez sapiente. Bien, prepárate ya a cortar la carne. Pero no vierta sangre ni cortes más ni menos de una libra. Si la balanza se inclinase en solo lo que pesa un cabello mueres tú y te serán tus bienes confiscados. Un segundo, Daniel. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Toma la prenda que te corresponde. Dadme la suma que presté y dejadme salir de aquí. La tengo aquí dispuesta. La ha rechazado en pleno tribunal. No ha de obtener mi capital tan solo. Nada más que la prenda estipulada. Entonces, déle el diablo cuenta de ello. Y no discuto más. Siloc, espera. Mandado hasta las leyes de Venecia que si bien en probarse a un extranjero que por medios directos o indirectos pretendió atentar contra la vida de un ciudadano pasará a su víctima la mitad de sus bienes yendo parar el resto a las arcas secretas del Estado. La vida del culpable entonces a la merced del dux ha de quedar sin más apelación contra su fallo. Póstrate, por lo tanto, e implora al punto la piedad del dux. Para ahorcarte tú solo pide venia. para que puedas ver la diferencia de nuestro sentimiento te perdono la vida aun antes de que me la pidas. La mitad de tus bienes son de Antonio. La otra mitad al Estado pertenece. Si bien un acto de humildad en ti la pueden reducir solo a una multa. La del Estado sí no la de Antonio. ¡No! ¡No! ¡Quitadme ya la vida y todo! ¡No me lo perdonéis! Muerto estoy si me cojéis los medios con que vivo. ¡Qué gracia a Antonio otorgar pudiera! La cuerda gratis nada más por Dios. Dignaos mi señor el dux y todo el tribunal dejadme reducir a la multa la mitad de sus riquezas. Con eso me contento. Siempre que me permita hacer uso de la otra para su muerte darla al caballero que ha raptado a su hija y que se obligue a hacer la donación de cuantos bienes posea en el momento de su muerte a su hijo Lorenzo y a su hija. Así lo habrá de hacer. Si no revoco el perdón que hace poco he concedido. ¿Te das por satisfecho Silo? ¡Di! ¡Sí! ¡Satisfecho estoy! Bien. Escribán la escritura extendente de donación. Por favor dadme venia para irme pues no no me siento bien. Mandadme el acta y yo la firmaré. Vete más hazlo. Lo haré señor. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Señor os ruego que vengáis a cenar conmigo a casa. Humildemente pido a vuestra gracia os dignéis excusarme y de salir esta noche para Padua. Mucho siento que tiempo no tengáis de acompañarme. Recompensad Antonio al caballero pues le estáis obligado creo en mucho. Caballero dignísimo a mi amigo y a mí con vuestro acierto nos habéis librado de un castigo feroz. En vista de ello con los tres mil educados de la deuda gustosamente hemos de compensaros. y aún quedamos deudores en aprecio. Se da por bien pagado el que se sienta satisfecho de sí y yo lo estoy por haberos librado. Solo os pido que me reconozcáis al encontrarlo. Debo insistir de nuevo en que aceptéis algún recuerdo nuestro. En ese caso he de aceptar. Dadme señor Antonio los guantes en recuerdo. y vos por el afecto que mostráis aceptar este anillo. No nos retiréis la mano que no he de tomar más y vos espero no me lo negaréis por amistad. Este anillo señor no vale nada y me avergonzaría si os lo diera. Pues solo quiero eso y nada más. Es que lo estimo más que en su valor. Perdonadme si tengo que negároslo. Díome este anillo buen señor mi esposa y cuando me lo puse le juré no venderlo. ni darlo ni perderlo. Escusa es esa que a los hombres sirve para poder ahorrarse sus regalos. Si vuestra esposa no es ninguna loca y sabe cuánto merecía el anillo no os habrá de guardar rencor eterno por habermelo dado. Y ten paz. Date el anillo ya mi fiel Basanio que a más de sus servicios mi amistad es a más que el mandato de la esposa. Escuchadme señor mi buen señor si ciertamente es eso tras pensarlo mejor Basanio os quiere conceder el anillo. Aquí os lo entrego y hasta os agradecería que os dignaseis cenar conmigo en casa. Lo último no puedo. Este anillo como agradecimiento si os lo acepto. Un momento solamente voy a ver si le quito a mi marido el anillo que un día le hice jurar que guardaría siempre. Lo lograrás te lo aseguro yo pero no tardéis mucho que esta noche partiremos para casa y hemos de llegar un día antes que nuestros maridos. Vamos señor ¿me enseñaréis la casa? ¿me enseñaréis la casa? resplandece la luna con su brillo en una noche como esta en tanto el viento besaba cariciosamente los árboles que quedan en silencio Troy lo escaló imagino las murallas de Troya para dejar que el alma se escapara entre suspiros a las tiendas griegas donde yacía Crésida esa noche. en una noche así tisbe medrosa y va huyando el rocío cuando vio la sombra del león sin ver la fiera y huyó despavorida en una noche como esta huyó Jessica de la casa de su padre y con pródigo amor dejó Venecia y llegó hasta Belmonte en una noche así el joven Lorenzo le juró que la amaba con pasión y el alma le robó con mil promesas de las que ni una sola era sincera en una noche como esta Jessica la adorable la hermosa calumniara a su amado mas él la perdonó aún más noches que vos yo mencionar así no viniera nadie más silencio oigo pasos de alguien que se acerca sed mi señora bienvenida a casa por la fortuna de nuestros maridos hemos ido a rezar y confiamos que nuestras oraciones les auxilien pero decid acaso han vuelto ya aún no señora pero si ha llegado un mensajero que anunció su vuelta entra Nerisa y dile a los criados que no aludan con nada a nuestra ausencia ni vos Lorenzo y vos tampoco Jessica se acerca a vuestro esposo y no temáis no somos charlatanes se me figura que esta noche alumbra la luz de un día enfermo aunque parece que está un poco más pálida como un día en que el sol está escondido gozáramos del sol con los antípodas sin ausencia del sol surgieseis vos te lo yo la luz entonces más no sea como la luz ligera que una mujer liviana de traer pesar a su marido no lo tenga jamás por mi basanio sed bienvenido a casa mi señor gracias señora y a mi amigo honrado este es el hombre si este es Antonio al que obligado estoy tan infinitamente mucho es cierto no más del pago que por ello tuve señor sois bienvenido a nuestra casa pero he de demostraros lo mejor que con palabras y por tanto abrevio las fórmulas corteses por esa luna os juro que me juzguéis equivocadamente os digo por mi fe que se lo di al pasante del juez riñendo ya porque es la discusión por un aro de oro un tristanillo que ella me regaló me jurasteis el día en que os lo di que habríais de llevarlo hasta la hora de vuestra muerte y se lo dais así a un pasante cualquiera dios me valga al escribano que lo recibió jamás le ha de salir pelo en la cara le saldrá si es que llega a hacerse hombre con tal que pueda serlo una mujer por esta mano juro que lo di a una especie de mozo achaparrado no más alto que tú que era el pasante me lo solicitó como honorario y no tuve valor para negárselo culpable sois os he de ser sincera de desprenderos tan ligeramente de ese primer regalo de la esposa yo también a mi amor le di un anillo y le hice jurar que nunca habría de apartarse de él presente está y atrévume a jurar que no lo habrá de abandonar jamás más me valiera cortarme sin tardar la mano pues sí señor mi señor Basanio dio su sortija al juez que la pidió pero es muy cierto que la merecía y qué anillo le diste señor mío no será el que de mí habéis recibido si pudiera añadir una mentira a mi falta tal vez lo negaría pero veis que mi dedo ya no tiene el anillo consigo igualmente desnudo de verdad tenéis el corazón ay dulce porcia mía si supierais a quién le di el anillo y de qué mala gana se lo di calmaríais el rigor de vuestro enojo si la virtud supieseis del anillo no sabríais deshecho nunca de él muérame si no es cierto que le disteis mi anillo a una mujer no por mi honor señora por mi alma fue un doctor en derecho que se negó a tomar tres mil ducados y me pidió el anillo más que podía hacer dulce señora si la vida salvara de mi amigo soy la causa infeliz de esta disputa no os aflijáis señor que sois de todos modos bienvenido por su felicidad empeñé mi cuerpo y a no ser por aquel a quien le dio vuestro esposo el anillo hubiese hallado un prematuro fin a obligarme me atrevo nuevamente y doy mi alma en prenda porque nunca quebrantará sabiendas vuestro esposo juramento ninguno entonces seréis su fiador dadle este anillo y decidle que vea de guardar lo mejor que el otro aquí tenéis Basanio y jurad que lo habéis de conservar cielos el mismo que le di al doctor lo recibí de él perdón Basanio por este anillo perdonadme también gentil Graciano pues ese mismo mozo achaparrado pasante del doctor a cambio de esto vaya esto es igual que reparar los caminos reales en verano cuando aún están bastante transitables asombrados estáis todos tomate esta carta y leedla con sosiego viene de Padua y la escribió Velario veréis ahí que Porcia era el doctor veréis aquí presente su pasante y este Lorenzo habrá de atestiguar que partí tan veloz como vosotros y solo hace un instante regresé de nudo estoy y erais vos aquel doctor y no os reconocí y vos aquel pasante que debía convertirme en marido poco airoso veo señora que me dais la vida casi es de día ya y estoy segura de que aún no estáis del todo convencidos de estos sucesos pero entremos ya que allí habréis de acosarnos a preguntas y estoy segura de que os responderemos a todo fielmente sea así la primera a la que debe contestar mi nariza en juramento es si quedarse levantada quiere hasta la noche próxima o prefiere irse a la cama ahora pues que hay dos horas más hasta la aurora pero si hubiese ya llegado el día tal vez preferiría que fuese noche aún y en ese instante verme acostado ya con el pasante bien mientras viva mi mayor puntillo será guardar Nerisa vuestro anillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!